Y si estamos hablando de momentos conmovedores y que nos llenan de alegría el corazón, hay que resaltar que la idea del alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, y del gerente de la ES Salud, Rafael Lucas Sandoval Morales, iluminó la alegría y la Navidad de muchísimos niños que durante la temporada del nacimiento del niño Dios estaban hospitalizados. Pero ellos se rezaron la novena y además se les llevaron también un regalo para compartir en esta fecha tan especial. A los niños hospitalizados en la ES Salud Pereira les llegó el niño Dios anticipado. El alcalde de Pereira, el secretario de Salud y el gerente de la ES Salud se volvieron reyes magos por un día. Es un deseo del señor alcalde, del secretario de Salud, compartir con los niños de la ES Salud Pereira, dándole un mensaje de felicidad y de feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros usuarios. Es un pequeño mensaje pero con mucho cariño para todos nuestros usuarios de parte del señor alcalde. Hoy la novena de Navidad en la ES Salud Pereira tuvo un toque especial, pues con villancicos y regalos los niños aquí hospitalizados hoy recibieron su Navidad. Donde estamos compartiendo con los niños en condición de enfermedad porque están recuperándose de sus pequeñas dolencias, al lado de sus madres, pero con un amor enorme como es el que nosotros sentimos por Pereira y principalmente por nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que les deseamos una feliz Navidad a todos estos niños y niñas. Esperamos que el espíritu de la Navidad albergue a todas las familias pereiranas. El alcalde de Pereira viene incentivando entre su equipo y no solo por Navidad, un gran sentido social. La política del alcalde y su esencia es básicamente que cada uno de sus funcionarios en la alcaldía estemos más de cerca con la población, con la población infantil, con las madres y más hoy con los niños que desafortunadamente están en esta Navidad hospitalizados en la ES Salud Pereira que para ellos el mejor regalo y la mejor esperanza es venirles a dar una voz de aliento en nosotros como profesionales para que crean en una Pereira mejor y en un futuro mejor. El alcalde y su equipo insisten en una Navidad en familia.